¿Comediantes? No. No. Somos... somos... como una sorpresa. Apuesto que sí. Síganme. ¡Lo hicimos! ¡Sí estábamos bien! Sí, es ella. ¡Sí! Disculpe, creímos que ella... Era... Mary Ann Benedict. Esta es una colonia de artistas. Hay muchos pintores. Vengan. Me muero por conocerla. ¡Lo sé! ¡Escuchen! Mary Ann Benedict nunca entendió porque la gente compró sus pinturas. Pero por un breve período se consideraron valiosas y usó el dinero para comprar Whispering Pines. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué se refiere a ella solo en tiempo pasado? Porque... Ella murió hace mucho tiempo. ¿Ella murió? Pero... Si usted dijo que ella estaba aquí... Hablé del Espíritu. Su Espíritu siempre está aquí. Vamos. ¿Podemos largarnos de aquí, por favor? Esos cazadores de fortunas. No estarán felices hasta hacer de este lugar un campo de golf. ¿Quién es ese? Desvergonzados. Intentarían cualquier cosa. ¿Creerías que esos dos decían ser mis hijos gemelos? ¿Puedes creerlo? ¿Qué? Fue algo un poco triste. Oh, Mary Ann. Lo siento. Está bien. No importa. Ya pasó. Y sí tuve un hijo. Pero murió en el parto. Pero aún así la atención. Es una cosa más que la atención. Es una cosa más que la atención. Usted también. Pues novedad.